Las polémicas declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, en apoyo al líder popular Alberto Núñez Feijóo, siguen dando que hablar. El presidente de los populares en la región ha querido aprovechar esto y arremete contra García Paje, a quien llama cobarde, y dice que con Sánchez delante solo dice halagos. Sin embargo, el propio implicado, Alberto Núñez Feijóo, toma a Paje como ejemplo de muchos socialistas. No parecen haberse puesto de acuerdo el líder nacional y el regional del Partido Popular. Núñez ataca y Feijóo insiste en que las declaraciones de Paje son el sentir de muchos, lo que ha hecho ha sido ser portavoz de muchos socialistas que no están de acuerdo con la deriva radical que lleva el gobierno del señor Sánchez. Esto decía Núñez Feijóo, pero a Francisco Núñez le escuece que su propio líder avale las palabras de García Paje, mientras a él le ningunea su tierra. Poco pinta Francisco Núñez tras varias derrotas electorales y sin perspectivas de cambio. Ni le conocen ni le quieren en Castilla-La Mancha. Rival casi ausente para un García Paje que está haciéndose el camino para una nueva presidencia. No hay una sola declaración de Alberto Núñez Feijóo en apoyo al candidato popular en Castilla-La Mancha. Habla más de Paje que de Núñez. Y aunque las comparaciones siempre son odiosas, la trayectoria política de Núñez tiene más sombras que luces, con grandes escándalos como el de Jivacars en Almanza o los peores resultados electorales del PP en esta región en años de historia. De poco valen las declaraciones de un candidato invisible, incluso para su partido.